Cuando creías que un milagro natural de millones de años no podía ser más extraordinario, Wittig lo llevó ante los ojos del mundo. Por primera vez compartimos el nacimiento de nuestras burbujas naturales en vivo. Cada segundo fue tan único como Wittig, y llegamos a miles de ecuatorianos dentro y fuera del país. Times Square, Ecuador, todo en tiempo real, directo desde Machachi. Porque el milagro natural nunca dejará de sorprendernos. Wittig, emocionate otra vez. ¡Gracias!